En la actualidad, Venezuela es el país latinoamericano que concentra más tensiones políticas en la región, y en gran medida, esto se debe a su polémico mandatario Nicolás Maduro. Si bien es uno de los países con mayor cantidad de materias primas de gran calidad e incluso es una de las mayores reservas de petróleo de Latinoamérica, Venezuela atraviesa hace años una profunda crisis económica. Esto, sumado a graves denuncias de la mayoría de las organizaciones internacionales sobre supuestas infracciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Maduro, ha dividido a su población e incluso, se dice, existen debates internos entre sus fuerzas armadas que ponen en cuestión su completa fidelidad al Estado actual. Algunas naciones como Estados Unidos, Brasil y Colombia se han pronunciado prácticamente enemigos del régimen socialista de Maduro, y la prensa especializada ha sugerido que en caso de un intento de intervención militar en Venezuela, alguno de estos países sería protagonista. Aunque debido al valor estratégico del país, intentos de hacerse con la nación tropical por parte de China y Rusia no son descartados. Por ello, desde Militarmente te preguntamos, ¿quieres conocer todos los detalles sobre cómo sería una posible invasión a Venezuela y cómo el país latinoamericano planearía su defensa? Entonces, quédate con nosotros, ya que durante los próximos minutos estaremos revisando toda la información disponible al respecto. En este momento, repasaremos los países que podrían estar interesados en tomar la nación por la fuerza, las estrategias de asalto y las defensas disponibles del ejército venezolano. ¿Estás listo? Entonces, ¡al ataque! Como hemos mencionado anteriormente, en la actualidad Venezuela es el epicentro de la tensión política de la región sudamericana. Probablemente no exista hoy en día figura más controvertida y cuestionada que la de Nicolás Maduro, quien ascendió a la presidencia en 2013 luego de la muerte de su mentor y anterior mandatario Hugo Chávez. No son pocas las naciones que miran con recelo y enemistad a la República Bolivariana. Y si bien aún tiene tratos con sus vecinos de Latinoamérica y potencias como Rusia y China, ninguno de estos países se considera plenamente aliado de Venezuela. Sin embargo, Estados Unidos se ha configurado como la mayor amenaza para el país tropical. Ambas naciones ya habían tenido severos cruces durante el gobierno de Hugo Chávez, quien se consideraba enemigo de la nación norteamericana. Y con Nicolás Maduro, el conflicto no hizo más que agravarse. De todos los escenarios posibles para una invasión a Venezuela, consideraremos los más probables. Un ataque directo de los Estados Unidos, comenzando con un bombardeo estratégico y una coalición entre los norteamericanos y un país de la región que lidere sus tropas, posiblemente Brasil. Más allá de la dura situación económica que atraviesa Venezuela y de los problemas de orden político que debilitan su posición en la región, sus fuerzas militares aún están muy bien equipadas para los estándares de sus países vecinos. Su fuerza aérea cuenta con 120.000 efectivos activos, su ejército terrestre con aproximadamente 150.000 soldados, además de cerca de un millón de milicianos en reserva y su armada con 35.000 efectivos. Además de eso, hay que sumar a la Guardia Nacional Bolivariana con 23.000 efectivos. En caso de un bombardeo táctico por parte de un país como Estados Unidos, Venezuela aún tendría posibilidades de defenderse, dado que cuenta con radares aéreos 3D de corto, mediano y largo alcance, destacándose entre ellos los sistemas Tales Netherlands, BB Flycatcher, el Elta ELM Israelí y el CETEC JL1 chino, que tiene un rango de unos 320 kilómetros. Ante una incursión aérea desde Norteamérica o alguna nación aliada en el Caribe para bombardear el territorio venezolano, estos radares detectarían las naves a tiempo para desplegar algún tipo de defensa. Si bien Venezuela no cuenta con escudos antimisiles modernos, sí tiene un sistema tierra-aire S-300BM ruso actualizado que puede ser bastante problemático para aviones de gran envergadura como bombarderos y aviones tácticos. También posee una cuadrilla de 9K-37, bucs rusos modernizados y proyectiles transportables S-125 Niva-Picora. La Fuerza Aérea Bolivariana también cuenta con tres casas Suhoi Su-30 y cinco polivalentes F-16 Fighting Falcon. Con todo, si bien no evitarían un asalto aéreo de un país como Estados Unidos, tienen algunas posibilidades de minimizar los daños e incluso de dar batalla. Otra posibilidad sería el ingreso al territorio continental desde el Mar Caribe al norte del país. En este caso, Venezuela lleva las de perder, ya que la Armada Bolivariana cuenta con tan solo seis fragatas de clase Lupo como defensa principal, un antiguo submarino alemán clase 209-1300 y un puñado de patrulleros marinos. Probablemente haría frente al desembarque con su fuerza aérea y artillería terrestre. Si bien circuló el rumor e incluso el presidente de Colombia denunció oficialmente la compra de misiles balísticos de medio y largo alcance por parte de Nicolás Maduro, esto no se ha confirmado. En caso de un ataque terrestre, la hipótesis más factible propone que si bien el grueso de fuerzas serían norteamericanas, estarían lideradas por algún país de la región. Las probabilidades se dividen entre Brasil y Colombia, puesto que estos países tienen amplia experiencia en conflictos armados en la selva, mientras que las fuerzas norteamericanas han demostrado históricamente una curiosa debilidad para luchar en este tipo de escenarios. Un asalto a través de los bosques tropicales sería probablemente la forma más rápida pero menos segura de ingresar a Venezuela. No solo porque entre ejército, milicia y fuerzas de seguridad junta más de 1.2 millones de efectivos disponibles, sino que además posee una tradición histórica que pone la balanza a su favor, siendo la guerra de guerrillas una especialidad de las fuerzas bolivarianas. En cuanto a sus vehículos blindados, cuenta con 92 tanques T-72B1 soviéticos, 80 AMX-30B y 31 AMX-13C-90 franceses. Estos carros de combates serían apoyados a distancia por unidades de artillería ligera y pesada como los BM-30 SMIRT y BM-21-1 GRAT rusos. Además, la movilidad ligera artillada la proveerían los flexibles BMP-3M rusos y los efectivos y letales FB-101 Scorpion británicos. Entre ambos modelos, Venezuela cuenta con unas 200 unidades, un número nada despreciable. Más de 40 unidades de obuses autopropulsados, dos S-19 M-STA-S y otros 25 AMX-13 MLE-F-3 lanzarían una brutal lluvia de fuego sobre las selvas tropicales mientras las tropas enemigas intentan atravesarlas. Aquellos que sobrevivan serían interceptados por millares de soldados ocultos por sus trajes camuflados y armados con ametralladoras AK-103 y AK-104, Colt M-41 y fusiles FAL-FN tácticos. Las explosiones causadas por morteros 2S-12 Sani y artillería de campo Otomelara M-56 cubrirían a las tropas venezolanas desde la retaguardia. Para defenderse de un posible avance de vehículos, los soldados cuentan con varias granadas autopropulsadas, siendo las estándares los clásicos RPG-7B2, el AT-4 sueco y las Carl Gustav M-2. Realmente no se puede predecir si algún país accedería a ayudar o a aliarse a Venezuela en caso de una hipotética invasión. Sin embargo, sí podemos considerar que superpotencias como China o Rusia, con las cuales mantiene una tibia diplomacia, no estarían muy felices con la idea de que un país enemigo como Estados Unidos intervenga sobre el territorio venezolano. Y tal vez este sea el motivo por el cual, tras tantos años de tensión, el país norteamericano aún no haya hecho un avance. Luego de conocer todos los detalles sobre cómo sería una hipotética invasión a Venezuela y su posible estrategia de defensa, queremos conocer tu opinión. ¿Crees que en el caso de ser invadido por algún país enemigo, el país latinoamericano tendría chances de resistir con sus capacidades actuales? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir conociendo todas las novedades del mundo militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video.